Muy pronto las 600 personas quienes forman parte de la Adoración Perpetua del Santísimo tendrán una capilla especial en la Catedral de San Isidro de El General. Actualmente se realizan los trabajos en el lugar y esperan pronto que estén concluidos. Siempre ha sido una preocupación nuestra lo que es la Adoración Perpetua, porque lo que buscamos siempre es que el Adorador llegue a un encuentro con Jesús sacramentado y haya sea un espacio, un lugar donde se haya mucho silencio, mucho orden, donde haya mucho espacio para la contemplación, para la adoración y ese tú a tú con el Señor, ¿verdad? Y acá en la capillita que estamos, la cercanía de la gente siempre ha sido mucho problema. Luego también la gente que entra a saludar al Santísimo, que llegan dos minutos, cinco minutos, unos entran, otros salen, que están muy bien, pero es diferente a lo que es la parte de adoración. El presbítero Luis Picado, cura párroco de la parroquia de San Isidro Labrador, dijo que se están adaptando en el espacio. Entonces para ello estamos construyendo una capillita acá en la parte detrás de la catedral, ahí estamos haciendo una capillita para que quede profundamente en un lugar de silencio, de tranquilidad, para que sea un espacio donde el Adorador llegue, no sienta la bulla, el ruido de la gente, ni la gente que murmura, que habla por fuera, sino que sea un espacio bonito, de silencio, que la gente guste de estar a solas con él. La intención es que los adoradores cuenten con un lugar más tranquilo y que las personas quienes deseen pasar al Santísimo unos minutos lo hagan también. Y donde está ahora Jesús sacramentado sigue la capilla de adoración, ¿verdad? Ya no adoración perpetua, sino que va a ser la capilla donde está la reserva del Santísimo, e igual la gente que va por el trabajo, que viene del trabajo, que simplemente gusta pasar a Jesús sacramentado, a estarse ahí cinco minutos, diez minutos también lo pueden hacer. El 7 de junio de 2015 comenzó a funcionar la adoración perpetua del Santísimo en este templo católico en Pérez Celedón.